El Loco Abreu Claramente Deportes Portomón remesa el mercado de fichajes con la incorporación de Sebastián Abreu, ex mundialista uruguayo, que llega con la intención no solo de romper su propio récord, sino también con la idea de jugar, marcar goles y aportar este nuevo grupo que logra conformar el técnico Óscar Correa. Lo que le puedo ofrecer es profesionalidad, dedicación, humildad, sacrificio, convicción. Eso es lo que puedo ofrecer, eso es seguro, eso no se negocia, eso te lo puedo dar firmado el día de hoy. Todo lo otro va a ser consecuencia de un funcionamiento colectivo, de un equipo, uno es un finalizador de jugada, entonces el funcionamiento es importantísimo. Si tuviera otro tipo de características de potencia, velocidad, gambeta, podría facilitar muchas veces las situaciones del juego, pero indudablemente que la búsqueda que tenemos y las conversaciones que hemos tenido con el entrenador, esa referencia de área es importante dentro del esquema táctico que él tiene pensado para esta temporada y espero poder adaptarme rápido a los mensajes de él y sobre todo a las sociedades que son fundamentales en el último tramo del campo de juego con lo que pueden ser los extremos o los media punta que son en definitiva los que me van a asistir. El charrúo trabaja a la par con sus compañeros y ya se ha mostrado un par de amistosos, bien activo, participativo y con las mismas ganas de cuando llegó. Se abrió y contó parte de su historia en la que están los iracundos, uruguayos que inmortalizaron la canción de Portomón. Hace siete meses estaba en Centroamérica jugando en El Salvador y tengo un mensaje, mando un mensaje a los iracundos. Me dice, locura, estamos acá en El Salvador, nos gustaría que vinieras al show. Le digo, ¿cómo no? Obvio. Le llevé unas camisetas de regalo. Bueno, subí ahí el escenario, fotos. Y entonces, antes de subir al escenario, cuando estábamos en la previa, me dice, ¿qué tema te gustaría escuchar? Le digo, mirá, desde chiquito, en el disco de Spasta, aquel que se ponía y a veces, bueno, saltaba un poquito. Pero mis viejos me hacían escuchar siempre de Portomón. Entonces, si lo cantan a Portomón, me harían hacer un viaje al pasado y lo disfrutaría mucho. Y la vuelta a la vida, siete meses después, me ponen en Portomón y le mandé mensaje al iracundo. Me estaban llamando el próximo club, con siete meses de anticipación. Y acá estábamos, y obviamente mi viejo. ¿Te acordás que vos siempre te enojabas porque te poníamos siempre el mismo disco y las mismas canciones? Mirá ahora dónde va. Y bueno, mucha coincidencia de mi infancia con esta llegada acá. Puerto Amor, Puerto Amor, me elegí de ti sin saber no ver. Y yo la dejé sola frente a ti. Pero lo que realmente sacó Carcajadas, también en el momento de su presentación, fue el cómo toma y prefiere el mate, Washington, Sebastián Abreu Gallo. Y bueno, este mate en particular es un mate un poco ayuda a memoria. Hay poca vida de fútbol laboraje que a veces te llevan a perder un poquito el recorrido de esa persona. Y bueno, mate o más bate viene, tengo todos los escudos de todos los equipos en los cuales participé. Y bueno, ahora está faltando obviamente el de Puerto Amor. Porque tengo mis cábalas también, como todo sudamericano. Y hasta que no juegue mi primer partido oficial, ahí realmente voy a hacer jugar de Puerto Amor. Entonces mi primer partido oficial, mandaremos hacer el escudo de Puerto Amor y entrará dentro de este mate que tiene su tradición. Pero que se comparte en el vestuario. No es que tomo yo solo, o sea, un compañero quiere degustar un buen mate amargo. Amargo, nada con azúcar, esas maricón, nada, no. Amargo, voy a estar disponible. Junto al arribo de Abreu, también se incorpora Díaz Antes, Leandro Delgado, Valdiviano de nacimiento portomontino de adopción y protagonista de grandes momentos, con la camiseta de los delfines en primera división, antes de partir y ganar experiencia en Cobreloa, Everton, Colo Colo y Quique, Unión Española y Guachipato. Y espero poder ratificar toda esa confianza que el club ha depositado en mí. Así que solo, como te digo, palabras de agradecimiento por eso y esperar a ser lo mejor. Desde siempre tuve el llamado del cuerpo técnico, a nivel dirigencial también, siempre hubo una preocupación de que yo pudiese volver. Y un poco es el proyecto que existe acá. Yo siempre lo he dicho, acá en Puerto Montt hay un potencial enorme que por lo que veo se le quiere sacar mucho provecho esta temporada. El cuerpo técnico que en este momento está, siempre tuvo la voluntad de tenerme. Ya me habían querido tener en Naval, en esa oportunidad no pude llegar. Pero esta es, como te digo, una nueva oportunidad para estar con Oscar, con su cuerpo técnico y me parece que se va a trabajar seriamente desde todo punto de vista. De esta forma, Abreu, Delgado, Guajardo, Díaz, Sobarzo, Cisterna, Lar y Tapia son parte de las nuevas incorporaciones. Incorporaciones más los que estaban. Y ordenará y mandará a la cancha Oscar Correa, nuevo director de orquesta que ya prepara estreno en Copa Chile y torneo de transición. Hoy día la prioridad es poder no tener lesionados, es poder empezar la terra competitiva en Copa Chile con Deportes Temuco el día 15 y ojalá tener a mi disposición los 22 jugadores en forma óptima para yo poder optar con mi cuerpo técnico que nos pudieran representar de la mejor forma ese día. Es el Portomón modelo 2017-2018, versión Correa, Abreu, Delgado, Moyano, Herrera y compañía quienes llevan el estandarte de un equipo que busca no solo hacer campaña sino además quedar en la historia de la institución en el año que se fichó a un ex mundialista y se trajo de vuelta un referente de la saga porteña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!